Apóstoles querido Un caízo de turistas Pues tú tienes a la hierba Y a la gente le quisita Música Tenemos cada vez Más linda gran ciudad Con flores, con trabajo Con gente de bondad Rogamos al Señor Bendiga este lugar Y desde este rincón Al mundo entero Saludar Música 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 Música